El 31 de marzo un internauta a través de un foro coreano dio su opinión sobre el vestuario de Eilid en Music Bank, ya que cuando aparecieron en dicho programa con la canción Magnetic, sus vestuarios fueron lo más destacado, pensando que no era adecuado, preguntándose por qué los estilistas de Eilid les dieron esos vestuarios pensando que no tenían armonía y no eran bonitos, sabiendo que la tendencia de la moda es el core femenino y las capas, pero al menos podrían hacer algo de manera más bonita, a lo que internautas preguntaron que si los idols tienen que usar esa tela parecida a un pañal todo el tiempo, mencionando que las infantiliza ya que sus caras son jóvenes, pero esto lo empeora aún más, estando de acuerdo que estos vestuarios los usan niñas pequeñas para que parezcan princesas, diciéndoles dales una varita mágica y completarán el look, además de que tienen competencia con Kiss of Life y New Jeans y su estilo es increíblemente bueno, por lo que te dan ganas de escuchar sus canciones aún más, pero aquí las chicas tienen una buena canción y visual, pero parece que no pueden maquillarse y peinarse correctamente, por lo que no pueden recibir tanta atención, sino que reciben malas palabras como, no hay una sola niña que se destaque, aunque algunos sí les gustaron estos vestuarios, ya que es como si estuvieran usando la moda Lolita, y todas son delgadas y tienen buenas proporciones, aunque definitivamente pueden usar mejores atuendos que ese.